En un acto simbólico durante la sesión municipal en Pérez Celedón se hizo entrega los diferentes escudos que representan a cada uno de los distritos del Cantón. Jeffrey Montoya, alcalde, dijo que esa iniciativa se gestó desde el despacho de la vicealcaldesa Magda Méndez y la intención era que durante el desfile del Festival Luces del Valle participaran con esa representación. Recordemos que el 12º distrito fue recientemente creado, que es La Amistad, y ya ellos lo tenían elaborado y confeccionado. Todo lo que se hizo fue prácticamente tomarlo para efectos de lo que fue este acto. Este es un proyecto bien bonito que a nivel de alcaldía y vicealcaldía, específicamente doña Magda, ha venido trabajando. Esos son los puntos específicos que habíamos incorporado dentro de lo que era la identidad nuestra como Cantón, que habíamos incorporado en nuestro plan de gobierno y que, dichosamente, nos dio el tiempo para coordinarlo a través de los consejos de distrito, de los señores síndicos y síndicas, hacer un proceso participativo y democrático dentro de cada distrito y, pues, ese es el resultado que, dichosamente, pues, también lo pudimos exhibir y lucir en el 15 aniversario del Festival Luces del Valle. El quirarca municipal considera esa acción como histórica y así darle la importancia que se merecen los distritos. Yo creo que, así como lo publicamos en nuestra página, pues, un hecho histórico en donde, pues, también en ese tema de identidad, de formalidad, pues, también motiva muchísimo a lo que son los consejos de distrito. Acá agradecer a los grupos organizados que participaron dentro de lo que fue la confección, la elaboración de cada uno de esos 11 escudos y, pues, lo que fue el reconocimiento del 12º, que en este caso es la amistad. Ahora, cada consejo de distrito tendrá la coordinación para el uso de esos escudos. Mira, esos pasan a posesión de cada uno de los consejos de distrito. Se hizo una entrega formal de, con la responsabilidad, tanto de lo que es el escudo como tal, el asta, la base y lo que es la lona en sí que exhibieron en el festival, en el desfile, para que sea utilizado por parte de ellos en las diferentes actividades, tanto distritales, locales, comunales, en los consejos de distrito ampliado, como en su momento, cuando sea requerido también por parte del gobierno local, pues, sean solicitados por parte nuestra y exhibidos también como debe ser. Así que ahora los 12 distritos de Pérez de León tienen su propio escudo.